Ten Hag, Ten Hag, te traje los jugadores Muestro, lo meto, ¿qué vale? Mira, a ver, este es Kim Ming Lockhart, jugadorazo Pero ¿por qué cambia la cara? Lill acaba de cagar con algo de que es una vaina Ahí la tiene River, se lo llevó por delante, eso no se canta en Sudamérica Cinco mundiales, continúa atacando todavía Espújalo, eso es, ahí la tiene Siga la mamacuevo Lewandowski, Lewandowski al arco, golazo Gol, 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 coño Celebraciones del Barcelona, tremenda celebración del Barça Déjame quieto, loco, déjame quieto Ahí está Gaby, se lesionó Gaby Ten Hag, Ten Hag, te traje los jugadores, Ten Hag No me toque, vale, muéstramelo, muéstramelo Este es Kim Ming Lockhart, japonés Y pateo de la cruja, el balón va a Rondón Gol, 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 gol Llama ahí para que le hagas la cacha completa Yo no hay gol, mano Mano, creo que sí, Juan, ese es el carro que pedí Ejepa, tú eres el de la camioneta, ¿no? Mano, y eso mierda, ¿qué? Mohamed Antoni, futura promesa Ejepa, ese es el jugador ¿Qué es eso que está ahí? Ese es JD Diño, estrella, 50.000 goles, promesa Sigue la mamacueva Mano, tiene que tener uno buenísimo Una belleza Mano, ¿qué pasó con mi carro? Esa es de motor, este es el que está aquí Ajá, ¿cuál es? Mano, ¿qué es eso? Mira lo que le hicieron, una teta, chavo No, yo tenía esto, chavo, lo tenía Está igual, mano Está igual Está igual Mira, voy al igual, pues Hola Entra el cambio, yo cancelo, viene el portugués Cancelo Oh, papá, qué bailadita Lo espera, lo busca otra vez, pegado en el piso Qué jugador, qué jugador, qué crack Top mundial, yo cancelo No tenemos un coño de jugadores Salomón Salomón Juega para su equipo Salomón No, ¿qué pasó equipo? Mira Antonio, asistidor No, ya tengo muchos con los brasileños Muéstrame otro, otro Mira, es JD Diño Una estrella Un jugador determinable Un negro No hay goles, Brasil No, ¿cómo bailan estos desgraciados? No, coño a su madre ¿Por qué no hacen nada? Hagan algo, pedazo inútil Y la Nutri Chicha Puro bailar Venezuela Golazo Hijo de su mamá Falta tan poquito Después de la exhibición contra el Madrid Se la quitó No, 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 no No, no, no No lo entiendo Ve buscar el balón cubo Y tú ¿Qué dice Xavi Hernández? Pero está dormido, Xavi Hey, 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 Xavi Vierta, Xavi No quiere despertar el campeón del mundo Chavi Hernández despierto, Xavi despierta Hey, loco ¿Qué te pasa? No me asustes Van perdiendo Xavi 2 a 0, introducen los cambios Eso no me asusta Hey ¿A quién busca? Hey, buscó a Romeo Pone la cara a Romeo Mano, te me bajo Lo mandaron a mediar calvo Continúa el partido con Xavi Mucho cola brasileño No me sirve tampoco ¿Qué pasó? ¿Qué estás haciendo ahí, loco? Mano, estoy viendo el precio de la historia Mano, pero esa vaina terminó ya como 50 años No, madre, eso lo siguen pasando por history, igual Madre, loco Madre, chao Madre, chao Chavi Chavi